Si bien los miembros de BTS permanecen ocupados con múltiples tareas en sus manos, nunca se olvidan de saludar al ejército en las redes sociales. Las últimas semanas han estado bastante ocupadas para los Bangtan Boys. Desde el último lanzamiento del álbum hasta la presentación en vivo y la celebración de su noveno aniversario de debut, los miembros del grupo K-Pop se divirtieron mucho. En medio de todo esto, algunos de ellos hicieron apariciones en sus redes sociales, para gran entusiasmo de los fans. No ha pasado ni un año desde que todos los miembros de BTS hicieron su debut en las redes sociales, pero sus seguidores han aumentado en gran medida. Nueva publicación de Jimin Recientemente, uno de los miembros del septeto, Jimin, compartió una nueva publicación en su cuenta de Instagram que ha enloquecido a los fanáticos. El miembro de BTS se ve en su mejor momento en ambas imágenes y lo que vemos a continuación es que Suga también se ha unido al carro junto con él. La primera imagen muestra a Jimin mostrando una sonrisa tonta mientras se pone un traje blanco mientras posa para la cámara. Sin embargo, es la segunda imagen la que más nos ha llamado la atención. Parece que Min Jung está reaccionando a un hecho extraño revelado por Jimin ya que ambos muestran algunas expresiones extravagantes. Mientras Jimin mira hacia arriba, sin importarle lo que dijo, Suga está en estado de shock mientras mira al primero con confusión. No podemos evitar notar que los miembros de BTS se han puesto atuendos de colores similares aquí. Echa un vistazo a la última publicación de Jimin a continuación. BTS lanzó recientemente su álbum de antología Proof el 10 de junio de 2022 y ha estado creando múltiples registros desde entonces. Además, la canción principal del álbum del grupo, Yet, Stukom, The Most Beautiful Moment, ha hecho recientemente un disco que seguramente enorgullecerá al ejército. La canción principal del álbum de antología obtuvo recientemente más de 40,3 millones de reproducciones en la popular plataforma Spotify en la primera semana. Entonces, Yet, Stukom se ha convertido en el primer acto coreano en obtener la mayor cantidad de transmisiones en la primera semana de su lanzamiento. Pero, si no fuera suficiente, Proof tiene su propio conjunto de registros para mostrar, para gran entusiasmo de los fans de BTS. ¿Sabías que el álbum ha llegado a las listas de Billboard? Sí, has escuchado bien. La cartelera de Estados Unidos ha anunciado a través de un artículo de vista previa que el álbum de antología de BTS, Proof, ocupó el primer lugar en Billboard 200. Es la sexta vez que los miembros de BTS llegan al número uno en las listas de Billboard 200. La prueba cubre los últimos nueve años de actividades de los miembros de BTS. El álbum incluye un número total de tres CD y tiene tres pistas nuevas.